Hola, me meto acá en un nuevo video para el chico como lo yo voy a tener otro video de hoy. Soy el salvador, el platense, de verdad en este video de hoy lo saldé un montón de veces gracias a mi. Pasé a una banda de cosas en estos dos partidos. Yo ya sabéis quién es el goleador del torneo de campeones de la pretemporada. Y bueno, nada más que antes de arrancar con mi video de hoy, no se me dará un buen like, suscríbete y compártate este video con todos sus amigos. Y algo que les quería decir, que al fin termine el colegio. Y bueno chicos, como vieron en el anterior partido, no arrancamos de la mejor manera. La temporada en Argentina con un punto y con una victoria. Bueno, ahora nos vamos a jugar contra Godoy Cruz. Y ya se sabe quién fue el jugador del torneo de pretemporada. ¿Y ahí vienen quién salió? Ya estamos. El jugador del torneo Santino de Platense. Fue nombrado el jugador del torneo de trofeo de campeones. Excelente. Entonces ya tenemos acá un puntito más para Claudio Spotón. De que... Bastante bien. Bueno, vamos a jugar contra Godoy Cruz. Equipo que está en noveno. Con 6 puntos. Ganó los dos partidos y uno lo perdió, ¿no? A ver. Si, uno lo perdió y los otros dos los ganó. Bueno, perfecto. Vamos a jugar y esperemos ganarle a este Godoy Cruz. Copa por ahora que tiene 6 puntos. Y arranca este partido, veremos si ganamos. Y necesitamos ganar, y sí o sí, para estar en uno de los buenos puestos. Ah, y no, y no, viene Godoy Cruz de vuelta. El matador, y vamos. Y va, no me gusta nada, no me gusta nada, no me gusta nada. Gol, gol, gol. ¿Qué problemón que tenemos acá? Minuto 7, gol de Godoy Cruz, chicos. No me gusta nada. ¡Mira, mira! ¡Oh! Y con elegancia, revienta la pelota. Espera, espera. ¡Eh! Mejor refuerde, verte. Mira, mira, está el picante. Pido. Perfecto. ¡Ay, no! No me salió, no me salió. Bien, bien. Bien ojé. Alguien enojado que está trabajando bien, más o menos, igual. 7 minutos es muy complicado mínimo para ganar tenemos que ir ganando unos, digo, tendríamos que estar empatando si o si sacala es el arro, es el arro, perfecto me voy, me voy, me voy me voy una amarilla una amarilla ojo ay no, no, no ay, 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 entraba esa, esa entraba no, estoy a nada no, no, no no, 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 creo, vale sin ángulo, no tenía ángulo y que la meta igual son crates bien, perfecto no, no se la quería pasar a él quería hacer un pase, pero nada, para él ojo no, perro no, podía ser a unas tres vamos, perdiendo 2 a 0 no me gusta nada primer tiempo asastroso se le puede decir a ver sacala, 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 sacala sacala, sacala sacala golazo bien, 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 bien va ojo va ay, entraba esa entraba esa era un golazo va va vale, vale, alto acá, acá perfecto ojo acá qué golazo igual vamos bien, 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 bien empatamos, empatamos empatamos bien no, no en este segundo tiempo me estoy rompiendo no se puede creer bien, bien, bien a ver recién arrancó el segundo tiempo ya lo empatamos tipo, re bien no, adelantado igual está, está adelantado está adelantado está adelantado le fue re fuerte ya está hecho la contratación han pagado pero no necesito 25 minutos si no me falla 25 minutos para meter un gol no, sí ya estamos sacala por favor no es tan complicado saquenla acá centro centro cabeceo ay, ay, ay no, no, no a nada a nada y que entre el 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 la última la última jugada de partida la última sacala ya tratanel el partido bueno, hay un empate lindo nos afamos nos salvamos una banda yo la verdad estoy muy feliz no no fue el resultado que todo queríamos pero la verdad con un equipo que está noveno está bien ahora está muy sofable bien ahora veremos cómo nos va en el próximo partido que salía el partido que ya termina el video pero espero ganar espero que nos llevemos tres puntos en el próximo partido y bueno perfecto ahí salí como el juego del partido estamos en el puesto 2 estamos clasificando al repitaje de Sudamericana creo no sé bien creo que estamos pasando de la creo que sí no sé y arranca el partido acá ya centro bien bien dale patrón tira centro corna corna bien dale sacala sacala de ahí sacala de ahí bien bien no libera están buscando el pase perfecto y le pegan ¡Uy! vamos bien 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 excelente excelente vamos vamos todavía vamos que lindo gol que lindo gol excelente pase que me hicieron viene patronato se la pasa ¿a dónde la tiraste? ¿a dónde la tiraste? excelente acá casi me tendría que haber que ir a un centro otra vez no sé para nada esto no no ya comencé a hacer pase de talco no me gusta bien dale señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario no perfecto vale acá 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 perfecto bueno bien la verdad bien 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 no sé por qué me enojarí pero bueno pero bien dale me enojé me enojé ojo y te vas y te vas y te vas ojo 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 vamos bien 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 excelente 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 2-0 2-0 que golazo que golazo qué golazo qué golazo qué hat-trick bien 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 hat-trick perfecto me voy me voy perfecto y va sí vale qué golazo y asistencia pero vamos qué partidazo qué partidazo mío por Dios vamos vamos bien 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 partidazo mío bien y otra vez más y otro más vamos 5-0 qué goleada no se apagaron los motores a pesar de la ventaja le dan otra vuelta al circuito y la verdad que estos muchachos siguen queriendo hacer más goles son muy profesionales lo pasamos por arriba lo estamos pasando por arriba por ahora patronato bien excelente 6-0 87 minutos no no es para festejar ya está ya lo pasamos por arriba acá a ver nada no para 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 posta posta la tengo en en la tengo en división alta no estoy jugando profesional para nada estoy jugando en una buena buena ojo vamos 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 a ver a ver si salimos con el juego de partido me lleve la pelota me lleve la pelota me lleve la pelota mi primer hat-trick es impresionante bien bien la verdad posibilidad de ganar posibilidad de ganar y después nos tocaría contra independiente independiente está en el puesto 17 17 bueno dos equipos que no están bien necesitan en mejor posición que le podemos ganar bueno vemos vemos y le ganamos y bueno chicos espero que sea automantón este video si ustedes nos pueden dar un buen like suscriban comparte este video con todos como ya dije en el principio y bueno al fin como ustedes vieron metí dos goles en el primer partido no un gol en el primer partido y en el segundo metí cinco goles y no me olvido la verdad la rompí toda con dos asistencias creo en el último partido la verdad estoy muy contenta y ahora sin nada que decir nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo chau